¡Vos siempre fuiste rápido, maravilloso! ¡Vos dejalo todo en mis manos que yo te lo arreglar! Ahora, escuchame una cosa, Fitu. Albertrans. ¿Qué quiere decir? Bueno, la sigla te lo está diciendo. Albertrans. Es un albergue transitorio. Este viernes, Cable Canal llega a su casa y a muchos lugares más. A las 20, Conecte Cable Canal. El nuevo cable de Juan Carlos Mesa por América 2.